Presten mucha atención señores, pues ya tenemos el nombre y apellido de la presunta responsable de la separación de Galilea Montijo y Fernando Reina. Ni Clara Chía fue tan lejos, mejor toma asiento porque te contaremos toda la sopa. Tras más de una década de relación, Galilea Montijo y Fernando Reina habían pasado por todo. Pero como todo en la vida tiene un límite, Fernando no aguantó que su entonces esposa haya tenido un exnovio que esté relacionado con el *** organizado, algo que Galilea siempre guardó como su más oscuro secreto y no tuvo la valentía de sincerarse con su esposo antes de contraer nupcias. Anabel Hernández fue la responsable de quitarle la máscara a Galilea Montijo. Según la periodista, la Montijo tuvo entre su colección de enamorados a un *** de las grandes ligas. Como era de esperarse, toda esta información llegó a oídos de su esposo, con el corazón roto porque Galilea le ocultó la verdad por más de 11 años. No le quedó de otra que tomar la drástica decisión de cortar por lo sano su relación, pues en un abrir y cerrar de ojos, la investigadora le quitó la venda y le enseñó las pruebas con la persona que la Gali convivía diario. ¿Cómo olvidar cuando Galilea Montijo fue el blanco de críticas hace dos años, tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del ***? Donde la periodista Anabel Hernández la relaciona sentimentalmente con un jefe del crimen organizado, mismo que ya partió de este mundo. Anabel no tuvo contemplación y plasmó todo lo que los supuestos testigos narraron sobre la relación que sostenía la Gali, luego de que la misma persona sostuviera un romance ocasional con Inel Conde. Tras enterarse de todo lo antes expuesto, Galilea se llenó de mucho coraje al punto de querer emprender acciones, pues dicho por ella, la periodista le estaba levantando falsos y acabando con su matrimonio. Pero eso nunca sucedió, pues al parecer no había nada que pudiera contra las pruebas que tenía la periodista y desistió en el camino. En el libro se leía explícitamente que la persona quería mantener su relación con Galilea Montijo bajo perfil. Uno de los jefes de la banda mencionado en dicho libro recordó los encuentros que tenía eventualmente con la expresentadora Inés Gómez Montt, quien actualmente es buscada. La periodista Anabel Hernández afirmó en su libro que después de la ruptura sentimental de la cual se desconocen las razones, a la Gali no se le volvió a ver más con dicha persona, quien habría pagado mucha lana para poder liberar a la hermana de Montijo de un problema que tuvo y así sacarla del bote. Tras hacer la comidilla de algunos medios de comunicación, la Galilea no le quedó de otra que salir a suplicar que la dejaran en paz. Pero al parecer, el que no le pasó sus lágrimas de cocodrilo fue su esposo, quien habría quedado pasmado por el pasado turbulento de su esposa. Aunque Galilea Montijo quiere maquillar la realidad culpando al encierro del truene con su esposo, la realidad es que su imagen pública se vino abajo. Tras las arduas investigaciones que hizo Anabel Hernández, hasta un ciego se puede dar cuenta de que las fechas coinciden. No se necesita demasiada inteligencia para determinar que ese escándalo les afectó. Y ahora culpan en redes sociales a Anabel Hernández del truene para sacarle todos los trapitos sucios a la gali. ¿Y usted qué opina? ¿Qué otro dato adicional tienes de la separación de Galilea? Respóndenos aquí abajito. Y bueno mi gente, en otros temas, te comento que el truene de Galilea Montijo le trajo grandes ganancias a la productora de hoy. Te lo perdiste, quédate en el siguiente video.